Willy de la Tuna de Desechos de Badajoz, pues mis tres nominados son Guayamini, son por un lado Becker de la Tuna de Medicina de Cádiz, que sé que lo va a hacer, porque es un tío que vale, no como los demás, no como el siguiente, por ejemplo, Lomito de la Tuna de Económica de Cádiz y de Medicina a veces, y que deja de hablar de tanto de política que se ponga a cantar un poco. Y luego, el calvo Bambi Pantani Ciervo de la Tuna de Spanish True Aos Barberán, pues que también que se canten algo. Si no los dos primeros, si no cantáis, ya sabéis que en Salamanca me pagáis todas las copas, a mí y a mi esposa. Ahora, y bueno, y ya, ya empieza a cantar, ¿no? Yo creo que se empieza a cantar ya. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Bésame mucho. Bésame mucho. Très bien, un son, tres bien, un son I love you, I love you, I love you That's all I want to say Until I find the way I will say the only words I know So you'll understand, my Michelle Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos, mirarme por ti Piensa que tal vez mañana Yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí Michelle, amame These are words that come together well My Michelle Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Ay, pero bésame Bésame mucho Que tengo miedo a perderte Perderte Después Aquí el nulo de la turna de económicas de Cádiz De la turna de medicina de Cádiz Y de los hispanistrubados del barberán Y de los hispanistrubados del barberán Y de los hispanistrubados del barberán Y de los hispanistrubados del barberán